Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores Si llego el invierno Y tú Ni me miras Es por eso te digo Si llego el momento De hablar Sin mentiras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero No soporto No soporto ya más Tus mentiras Esta espera Me está destrozando Al mirar que han pasado Los años Y no pienso Morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Y ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo